nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 25 de enero del año 2022, los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 9949. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores, vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 3, a continuación 9, seguidamente 8 y terminamos con el 7. Ganadores con el superpleno 3987, ganadores con el pleno 987. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Sí, correcto. Felicidades a todos los ganadores, las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde.